¡Suscríbete! Me fui a un retiro espiritual. ¡Guau, hermanos! Oye, a un retiro espiritual. ¡Qué hermoso! Un encuentro con el Señor. ¡Claro que sí! ¡Tres días de poder! ¡Tres días de poder! ¡Guau! ¿Y a dónde fuiste? ¡Ay, si te contara dónde fui! Pues de seguro fuiste a donde van los jóvenes, allá en Pittsburgh, a las montañas. ¡No, hombre, le ponga un brazo por allá! ¡No, no te lo tomo nada de eso! ¡Guau! Pues a dónde fuiste tres días de poder, Pecas, que terminó muy renovada. ¡Ni te lo imaginas! No, no me lo imagino, pero ha de haber estado bien hermoso. ¿A dónde creen que me fui? ¿A dónde creen, hermanos? ¡A dónde! ¿Ustedes que conocen de retiros espirituales? Sí. A ver, ¿a dónde fuiste, Pecas? Un universal student. No, Pecas, ¡es como el tu retiro espiritual! ¡Cómo de que no! ¿Cómo de que no te vas a cambiar? ¡Wow! ¡Cobre que no! ¡Cobre que no! ¡Cobre que no! ¡Cobre que no! ¡Hungire desde su tiempo! ¡Wow, siempre van a hacer la vida! ¡Mira que viene la anterioridad! ¡Nuestro amigo Chimilín! ¡Nuestro amigo Chimilín! ¡Pósale Chimilín! Hermano, les presento a mi amiguito Xipirín. ¡Ama, Xipirín! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿A dónde estamos? Estamos en una congregación, Xipirín, porque es Noche de Talentos. ¡Pues, excuse me! Oye, Xipirín, ¿de dónde vienes, Xipirín? Que te miro tan contento. A que no sabes lo que... De dónde vengo y lo que me pasó. A ver, ¿de dónde vienes, Xipirín? Vengo de... ¿De dónde vengo, de veras? ¿De dónde vengo? Oye, ¿de dónde vengo? ¿Ya que se te quita? ¿Qué crees? Fui a pescar. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! ¿Qué vas a pescar? Ese monstruo, ese deporte de la pesca. ¡Una deporte! ¡Guau! ¿Y a dónde viste a pescar? Fui a pescar allá, al Parque San Luis. ¿Al Parque San Luis? Espera, espera, espérate tantito. En el Parque San Luis no hay lago. Es el que tú dices, pero yo fui a pescar allí. Imposible, ¿verdad, hermanos? ¡No! No hay lago. ¿Ellos saben que ahí se puede pescar también? No. ¡Sí! Lo siento mucho, pero no. Ahí no hay lago. Mira, te voy a decir lo que pasó. Yo llegué y me subía un árbol bien alto. Bien alto, bien, bien, bien. ¡Ah, súper, 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 súper! ¡Más alto que el hermano que está allí! ¡Tú pesas así! ¡Guau! Entonces estaba bien alto el árbol. ¿Y qué crees? ¿Quién quería hacer? Estaba allí, viendo, observando, y viendo, y de repente, iré en la caña. ¡Guau! ¡Sí! ¿Y te mataste hasta recogerla? ¡No, no, no, no! ¡Se me escapó! ¿Qué? ¡Se me escapó! ¡U, u, u, una, 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 una! ¡Un pescadito! ¡Un pescadito! Oye, eso no es un pescado. ¡Se me escapó una erla! ¡Ay, no sé! Y lo último que le hagan ser el árbol, era, las lloritas. A ver, escúchame la canción a mí. Tú estás confundido. ¿Cómo que fuiste a pescar y solamente le quitaste las breñas? ¿Qué estabas pescando? Es que yo soy pescador de hombres. ¿Pescador de hombres? ¡Guau! ¡Hay que ser lo que dice la palabra! Oye, espérate, chupirín. Pero tú estás confundiendo la palabra de Dios. A ver, a ver, ¿por qué? Porque para pescar almas, te estás equivocando de carnada. ¡Ah, ¿venerás? Sí, yo tengo una carnada hermosa. ¿Y qué necesito? Necesitas una carnada hermosa como esta, mira. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo un ejército para todo aquel que en él crea. No se pierda más, tenga vida, pierda, chupirín. ¡Venerás! Esa es la carnada perfecta. Tú estás malinterpretando la palabra de Dios. Déjame poner esto por aquí, pues. ¿Verdad, hermanos? Sí. ¡Claro! Es con lo que teníamos que pescar. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Me equivocado estaba, chupirín! Oye, pero no me agradezco y me equivoco. ¡A todo nos pasa! ¡A todo nos pasa! ¿Verdad? ¿Y tú qué piensas? Yo creo que a mí me pasó igual. A ver, cuéntame. Tengo una duda. A ver. Yo creo que estoy que van a sacar de la palabra. A ver, preocupame. A ver, ¿qué es más grande? ¿El huevo del pato o el de la vacuna? ¡Hombre! ¡Ese es fácil! ¿El pato? ¿El pato? ¡Claro! ¿Qué tamaño es? ¡Ah! ¿El pato? ¡Así! 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 ¡No! ¡Ese es lo que sí! ¿Por qué? ¿Por qué necesito volumen más grande. Oye, petas. En el avistruz. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Que es tan grande, 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 grande. Inmensamente grande, como así. ¡Oh, de elefantes! ¿El elefante? ¡Sí! ¡Es así! ¡No, no, no! ¡Oh, no! Oye, espérense, espérense, espérense. Los de las elefantas son animales mamíferos. ¡Oh, de verdad! ¿Por qué eso le importa los animales mamíferos? ¡No, no, no, no! ¿Entonces? ¿El de dinosaurio? ¡Oh, de verdad! ¡Ah, de verdad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay un universal estudio! ¡Ah, ya viene un huevo! Ok. Oye, petas. ¿Y por qué tan transistencia en un huevo grande? ¡Ah! Es que en el relativo espiritual que escuché que el predicador William Pagan dijo que había que... que había que nacer de un huevo. ¡Ah! ¡Huevo! ¡No te veras! ¡Oye, no! ¡Dios! ¡Aquí reí! Dijo así. Que Jesús perijo a Nicodéus que tenía que nacer de un huevo. ¡No, no, 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 pegas! ¡Tú estás igual que su tirín! ¡Están interpretando la palabra! ¡¿Por qué?! Porque Jesús le dijo nacer de nuevo. Le dijo todo el que no rasca de agua y de espíritu no verá el reino de Dios. ¡Uuuu! ¡Uuuu! Quiere decir que tiene que haber un cambio en tu corazón. Tiene que haber un cambio en tu forma de ser. ¡Aquí reúno! ¡No, señor! ¿Sabe qué? Ustedes están malinterpretando la palabra de Dios y pueden confundir al pueblo. ¡Sí! ¡Oh! ¡Señor! ¿Y hay que ver? ¡No, no, no! ¿Sabe qué? Ustedes están muy equivocados. ¡Yo me voy! ¡No, no! ¡Espérate! ¿Y qué hago esto? ¡Yo no sé! ¡Patri! ¡Ey! ¡¿Qué hago con esto?! ¡Espérate! 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 Gracias.